¡Largaron la sexta carrera! ¡Premio! ¡Más allá del precio! ¡A la cabeza! ¡Viene corriendo el once! ¡Retador al pescueso por fuera! ¡Corre el ocho! ¡Numancio! ¡A dos cuerpos y cuarto! ¡El seis! ¡Escorpión en los últimos seiscientos metros! ¡Por dentro Maliblu! ¡El pescueso de ventaja! ¡Lo sigue Ayondo! ¡Yaguareté! ¡A tres cuartos de cuerpo abierto! ¡El cuatro! ¡Helmut! ¡A tres cuartos de cuerpo por fuera! ¡Viene corriendo el competidor! ¡Numancio! ¡A medio cuerpo adentro! ¡Toms! ¡A dos cuerpos! ¡Corre el once! ¡Retador a la cabeza! ¡Abierto el nueve! ¡Más allá del precio! ¡Los de la sexta! ¡Ya están en la recta final! ¡El uno! ¡Mali Blue! ¡El pescueso de ventaja! ¡Lo sigue por fuera! ¡Numancio! ¡En el medio! ¡Corre Helmut! ¡Adentro viene corriendo el competidor! ¡Toms! ¡Quinta ubicación para el once! ¡Retador! ¡150! ¡Para el disco! ¡El ocho! ¡Numancio! ¡Dos cuerpos y cuarto! ¡Lo sigue el nueve! ¡Más allá del precio! ¡Adentro! ¡Corre cinco! ¡Toms! ¡En el medio! ¡Retador! ¡40 metros! ¡Para el disco! ¡El ocho! ¡Numancio! ¡Gana la sexta! ¡Y cruzaron el disco! ¡A序mbando el disco! ¡No! ¡Suscríbete al disco! Gracias por ver el video.